Noa, odio los exámenes sorpresa. No seas quejumbroso. Además, esto ya lo sabes. No hablen durante la prueba. Vengan conmigo si tienen dudas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Me llamo Kreepox. No lo olvides. De acuerdo, Kreepox. Tienes que decirme qué haces aquí. Vine a ver qué clase de criatura osa desafiar a los insectoides. Eres tan suave. Con un solo golpe, te aplastaría. Los humanos somos más duros de lo que crees. Pero no pelearé contigo para probarlo. No pelearás contigo. Cuenta con eso. Señor Burley. ¿Se lastimó? No. Estoy bien. Estoy bien. ¿Seguro? ¡Tengan un fantascientífico! Fin de semana. Hola, Gia. Ah, eres tú. He visto peores reacciones. No quiero que cualquiera vea mi Morpher. Solo quería preguntarte si puedo acompañarte. ¿Qué? ¿Te da miedo irte solo? ¿No? Solo... Solo quiero charlar contigo. No sé. Sobre el fin de semana. Almirante Malcor, creo que debemos estudiar a esos humanos y conocer sus debilidades. Entiendo. ¡Ah! Yo ya hice eso. Probé a uno esta mañana y no quiso enfrentarme. Son débiles. Hay que comenzar la invasión y acabar con todos los humanos. Tal vez lo retaste. Pero no lo enfrentaste. Tal vez Bragg tiene razón. ¡Yufo! Prepara tus habilidades científicas. Será un honor, señor. ¿Cómo puede servirle, Yufo? Quiero que encuentres la debilidad de los humanos. Oigo y obedezco, amo Malcor. Pero... Necesitaré humanos para el experimento. ¡Captúralos! Tantos como necesites. Tantos como necesites. Tantos como necesites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Estoy convencido de que la ciencia un día responderá a esos grandes misterios. ¿También yo? Siempre me han fascinado estas cosas. ¿En serio? ¡Por supuesto! Las luces de Marfa, el mapa Piri Rice, el diablo de Jersey... ¡Muchacho! Tengo unas fotografías del monstruo de Lagunés que te van a volver loco. ¡Espera! ¿Puedo cargar tus libros? ¿Si quieres? ¡Guau! ¡Qué retro eres tú! ¿Entonces qué me querías decir? Bueno, como estamos en el mismo equipo, creí que tal vez deberíamos conocernos mejor socialmente. ¡Guau! ¡Espera! ¡Seguro se van a molestar! ¡No, no, no! ¡Aguarda! ¡Que se molesten! ¡Sean lo que sean! ¡Nosotros podemos con ellos! ¡De acuerdo, vaquero! ¡Andando! ¿Vieron eso? ¡Cuidado! ¡Lo siguieron! ¡No! ¡Humanos tontos! ¡Hora de iniciar mis experimentos! ¿Los platillos se convirtieron en un sujeto? ¿Solo vas a mirar o hacemos algo al respecto? ¡Mórfosis ahora! ¡Vamos, Megafor! ¡Megafor! ¡Megafor! ¡Amarillo! ¡Megafor! ¡Negro! ¡Negro! ¡Ya dejen de chillar! ¡Hacemos esto por la ciencia! ¡Si diga! ¡Oye! ¡Láser serpiente! ¡Láser tigre! ¡Megarangers! ¡Son los especímenes perfectos para hacer mi investigación! ¡Deja ir a esa gente! ¡De verdad lo lamento mucho! ¡Pero no puedo permitir que interfieran en mis experimentos! ¡A menos que quieran unirse a estos voluntarios! ¡Por supuesto que no! ¡Lo siento mucho! ¡Pero este experimento se acabó! ¡Ah, sí! ¡Los acabaré en el nombre de la ciencia! ¡Vamos! ¡Podemos con ellos! ¡No te quedes atrás! ¡Ah! 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 ¡Así es como se hace! ¡Retrocedan! ¡Ah! 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 Pensándolo bien, nos servirían unos refuerzos! ¡Quiero esas muestras humanas junto con las otras! ¡Yo voy por más! ¡Ahí se las encargo! No pueden ser troncos. La forma de la ola sin duda indica una masa más grande debajo de la superficie. ¡Precisamente! Incluso un Lego puede ver que el incremento de amplitud está indicando... ¡Recórceles con pies! ¡Latillos voladores! ¡Al fin! ¿Estás viendo esto? ¿A dónde se fue? ¡Pero qué joven tan extraordinario! ¡Chicos! ¡Habla Gia! ¡Ah! ¡Tenemos problemas en la playa! ¡Ja! ¡Está llena de loguis! ¡Oye, en camino! ¡Resiste, Gia! ¡Ya voy! ¡Atentos! ¡Yo los cubro! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Me pregunto dónde está Noah! ¡Resiste, Gia! ¡Uy, pero qué buena suerte! ¡Tres Power Rangers! ¡Ya la hice! ¡Comenzaré mi experimento ahora! ¿Están heridos? ¡No aguantan nada! ¡No! ¡No dejamos que las heridas nos detengan! ¡Ahí ya! ¡Gracias, Emma! ¡No deja de hablar de un experimento! ¡Cree que es un científico! ¡Ya entiendo! ¡Quieres saber cómo funcionamos! ¡Y va a comenzar con esas personas de allá! ¡Tal vez quiere ver qué armas funcionan mejor en humanos! ¡Pronto comenzará mi experimento! ¡Ya entiendo! ¡Quieres saber cómo funcionamos! ¡Y va a comenzar con esas personas de allá! ¡Tal vez quiere ver qué armas funcionan mejor en humanos! ¡No permitiremos eso! ¡Luguis! ¡Controlen a esos especímenes! ¡Hacha serpiente! ¡Arra, tigre! ¡Azer, tigre! ¡Espada dragón! ¡Aa! ¡Ola de platillo! ¡Excelente! ¡Los ataques cinéticos muestran ser muy efectivos! ¡Y la fatiga incrementa su efecto! ¡Ay, no! ¡Ataques con fuego en extremo efectivos! ¡A este ritmo destruir a la raza humana será un juego de niños! ¡No! ¡Necesitamos ayuda! ¡Esto será un impacto para ti! ¡Vaya a este tiburón! ¿Ves, Jake? Te dije que los platillos voladores eran reales. Si sobrevivimos a esto, nunca más dudaré de ti. Siento arruinar el bromance, pero creo que es hora de acabar con este tipo. Gia tiene razón. ¡Guria del dragón! ¡Ja! ¡Megaforce rojo! ¡Llamas del penis! ¡Megaforce rosa! ¡Veneno de serpiente! ¡Megaforce negro! ¡Garra de tigre! ¡Megaforce amarillo! ¡Mordida del tiburón! ¡Megaforce azul! ¡Los defensores de la Tierra nunca se rinden! ¡Power Rangers! ¡Megaforce! ¡Dejen de arruinar mi experimento! ¡Ataquen! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fueron cuatro! ¡Que no eran cinco! ¡Bien! ¡Déjame ir! ¡Si tú insistes! ¡Vaya a este tiburón! ¡Ay! 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 ¡Hagamos nuestro propio experimento! ¡Bien! ¡Megalásers! ¡Combinados! ¡Combinados! ¡Blanco o definido! ¡Blanco? ¡No soy yo, verdad! ¡Poder aéreo! ¡Energizar! ¡Poder terrestre! ¡Energizar! ¡Poder marino! ¡Energizar! ¡Pegapotencia láser! ¡Lista! ¡Venga! ¡Garga! ¡Victoria drástica! ¡Victoria drástica! ¡Somos libres! ¡Libres! ¡Brac! ¡Libera a tus mascotas! ¡Mi arma real! Enviaré a mis Zombats de inmediato. ¡Criaturas asquerosas! ¿Dónde encontraste a esas sucias abominaciones? ¡Como noble! Tengo acceso a tecnología mucho más avanzada. Son robóticos. Demasiado complejos para que lo entiendas. ¡Zombats, ataque! ¡Esaquen! ¡Extraordinario! ¿Pero cómo es posible? No lo es. ¡El experimento continúa! ¡El experimento continúa! ¡Oigan! ¡Se mueven muy rápido para ser unas criaturas tan pequeñas! ¡Pero lo destruimos! ¡Tendremos que hacerlo de nuevo! ¡Tenemos que derrotarlo para siempre! ¡Probemos más fuego! ¡Lo que hacemos no funciona! ¿Cómo vamos a destruirlo? Escuchen, Rangers. Hay poderes aún más grandes a sus órdenes. Pero controlarlos requiere de gran habilidad y disciplina. ¡Estamos listos, Gosei! ¡Debemos estarlo! ¡Entonces tomen estas tarjetas y úsenlas sabiamente! ¡Una tarjeta! ¡Como la de Megapotencia Láser! ¡Pero está en blanco! ¡Son Swords! ¡Rangers! ¡Regresamos a la pelea! ¡Morres listos! ¡Dragón Gosei! ¡Actívate! ¡Fénix Gosei! ¡Actívate! ¡Serpiente Gosei! ¡Actívate! ¡Tigre Gosei! ¡Actívate! ¡Tiburón Gosei! ¡Actívate! ¡Invocar Swords! ¡Invocar Meca Swords! ¡Mecca Swords Dragón! ¡Mecca Swords Penis! ¡Mecca Swords Serpiente! ¡Mecca Swords Tigre! ¡Mecca Swords Tiburón! ¡Siguen vivos, eh! ¡Tal vez un Gastón, seguro! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nuestros Beca Swords! Gosei dijo que la Tierra nos ayudaría a protegerla con máquinas poderosas. Bueno, espero que funcionen con eco combustible. ¡No, Emma! Funcionan con nosotros. Nuestro valor, nuestra fuerza. ¡Eso es lo que les da energía a nuestros Beca Swords! ¡Sí! Tal vez subestimamos los poderes que esos humanos poseen. No pueden estar haciendo eso solos. Debemos descubrir qué es lo que los apoya y luego los doblegaremos a nuestra voluntad. ¡Morfer! ¡Conectado! ¡Morfer! ¡Conectado! ¡De verdad estoy volando un dragón! ¡Pongamos sus máquinas a prueba! ¡Cuidado! ¡Vaya! No contaba con eso. Será mejor que busque dónde cubrirme. ¡Eso estuvo demasiado cerca! Creo que ya puedo conducirlo, pero no puedo quitarmelo de encima. ¡Resiste, Emma! ¡Ahí voy! Estoy volando a ciegas, literalmente. ¡Tengo que salir de este humo! ¡Ema, cuidado! ¡No logro perderlo! ¡Voy a entrar! ¿Qué hago ahora? ¡Emma, sube! ¡De acuerdo! ¡Sigue adelante, Emma! ¡Mantén tu curso! ¡Pero no puedo ver! ¡Solo confía en mí! ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Y casi me da un ataque cardíaco! ¡Esto es increíble! ¡Qué tecnología tan avanzada! ¡Y tenemos un blanco en la mira! ¡Extender armas laterales y... ¡Fuego! ¡Dos puntos para la tecnología de vanguardia! ¿Qué? ¡Oye! ¡Debo invertir la corriente! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Veamos qué puede hacer este gato! ¿A una chica le gusta esta clase de poder? ¡Yo me encargo! ¡Son todos tuyos, campeón! ¡Me tengo que lucir! ¡Ya te tengo! ¡Vamos a dar una vuelta! ¿Ves? ¡Hacemos buen equipo! ¡Muy bien, Emma! ¡Es nuestro turno! ¡Amigos, ese era el último! ¡Impresionante! ¡Pero no sirvió de nada! ¡Es indestructible! ¡Entonces, continuemos con el experimento, ¿quieren? Rangers, deben combinar sus meca-sorts al igual que combinaron sus armas. ¡El poder que pueden controlar como equipo no tiene igual! ¡Formen el Megasort! ¡Ya oyeron! ¡Formen el Gran Megasort, José! ¡Sí! ¡Espero que funcione! ¡Gran Megasort, José! ¡Actívate! ¡Invocar Megasort! ¡Gake, guía! ¡Ahora! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Perfecto! ¡Y arriba! ¡Estoy alineado! ¡Y combinado! ¡Noa! ¡Emma! ¡En camino! ¡Entendido! ¡Gran Megasort, José! ¡Listo! ¡Guau, está de lujo! ¡A mí me parece austero! ¡Qué bueno que no choqué! ¡Ahora sí lo venceremos! ¡Acabemos con ese monstruo para siempre! ¡No! ¡Espada Dragón! ¡No! ¡Espada Dragón! ¡Espada Dragón! ¡Armen los Zords! ¡Listos para disparar! ¡Mega golpe! ¡Mega pasada! ¡Mi cabecita! ¡Rápido, Rangers! ¡Usen la tarjeta de carga victoria! ¡Terminamos esto! ¡Carga victoria! ¡Actívate! ¡Listo! ¡Listo! ¡Por el planeta Tierra! ¡Acabemos con él! ¡Carga victoria! ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Mega ataque! ¡Mega ataque! ¡Mega Rangers! ¡Fabuloso! ¡Fue una mega victoria! ¡Ese fue un experimento fallido! ¡Si vamos a conquistar este planeta! ¡Debemos deshacernos de esos Power Rangers! ¡Estoy orgulloso, Rangers! ¡Su valentía y trabajo en equipo salvaron el día! ¡Vaya que sí volaron! ¡Gracias, Josey! Y bien, creo que somos bonito equipo. Los grandes matamonstruos. ¿Quieres hablar de eso? Yo te salvé al menos dos veces. Matamonstruos. Además, no hay que pensar en nosotros. Somos equipo. Todos juntos. Es cierto. Fue más sencillo cuando trabajamos juntos. Aunque somos fabulosos cada uno. Pero como equipo, somos impensibles.